¡LASH! ¡DESINFORMATIVO! ¡Cuidado, me botas! Cada vez sonríe y ya nos están tomando las fotos. ¡De vanguardia! Diseñador de Atuntaki presenta original colección de mochilas dobles. ¡Cuidado, amiga! ¡No te relajes tanto! Son mochilas en las que puedes llevarle a tu compañero. Vienen en varios diseños. La boca abajo... ¡Despacio, Marta! Y la tradicional patas al hombro. ¡Luego me toca! Si ya te cansas, se intercambian. El diseñador imbabureño ya ha vendido sus primeras mochilas en el Valle del Chota. Se ve medio raro, pero es bien útil. Hay la de campamento que incluye una bolsa de dormir. ¡Esa está linda! La funcional cuatro brazos. La cachetera heavy metal. ¡Larga vida al rock! La de estilo casual. Y la de aventura con bungee jumping. Tengo también para cazados, pero esas salen a otro precio. Son las mochilas dobles de Rino Guanopatín. Apoyemos lo nuestro. Diseñador atuntaqueño. ¡Ya bájame, Magal! ¡Me está subiendo la sangre a la cabeza! ¡Hachachay!